Pero también tengo una pregunta específica, no escuché nada, absolutamente nada, sobre la mujer llanera. ¿Nosotras las mujeres llaneras hemos hecho historia o no, profe? Tenemos grandes historias que contar y mostrar, pero poco o mucho se habla de la mujer en el marco de las festividades culturales y llaneras y que quisiera que ojalá, así como lo hicimos el año pasado, le demos la identidad a nuestras mujeres en el Departamento de Arauca. El año pasado logramos que la gobernación motivara que la mujer usara la flor de la cayena como signo mágico de las mujeres y que ojalá se considerara como la flor auténtica del llano y del Departamento de Arauca para que las mujeres, en el marco del llanero o en el espacio que deseen, en el caso mío yo la uso cuando yo quiera, cuando creo que debo usarla, me encantan, es que le demos la identidad a nuestras mujeres y rescatemos los valores culturales y el trabajo que las mujeres en nuestro Departamento han forjado. También quisiera, doctor, pedirle en todo lo que usted habló y lo vengo haciendo en todos los municipios del Departamento, debemos rescatar la gastronomía llanera. Se están perdiendo nuestros abuelos y abuelas que hacían las mejores hallacas, se están marchando con la sabiduría, los mejores gofios, el mejor picadillo, el mejor pisillo de chigüire, etcétera. Solicito respetuosamente se estudie la posibilidad de crear la Escuela de Gastronomía Llanera para el Departamento de Arauca y que llegue a todo el departamento. Si estamos hablando de rescatar nuestra cultura, eso hace parte de nuestra cultura y hace parte de la identidad del llano. Hablar del día del llanero, y lo digo con mucho respeto, no es solamente pensar en el parrando llanero, es pensar realmente qué le estamos entregando a las nuevas generaciones a través de la celebración de este día tan importante en el Departamento de Arauca. La contratación de nuestros gestores culturales y cantantes locales, como ellos bien lo solicitan, debe ser no solamente una exigencia. Yo creo que nosotros los araucanos tenemos que pasar de la exigencia de nuestra gente a que se convierta en algo auténtico, que se tenga en cuenta a nuestros gestores y a nuestros cantantes en estas actividades, que es lo único que ellos dicen, oiga, valoren nuestro trabajo. Y siempre desde la corporación les hemos solicitado esa oportunidad, no solamente para el municipio de Arauca, sino para todo el departamento, escuché hablar de la cabalgata. Yo nunca salgo una cabalgata, no porque no me gusten, sino porque tengo ciertas consideraciones de la misma, y si yo hablo de rescatar la cultura llanera, yo quisiera ver rescatar las mujeres en vestido montando a caballo. Si es que estamos hablando de rescatar lo auténtico, lo llanero, lo tradicional. Yo quisiera ver esas mujeres montando de medio lado, en esas sillas que usaban las llaneras que iban a la ganadería. Que nuestros chicos recuperen la memoria histórica de cómo les tocó a nuestros abuelos y abuelas en este departamento y empiecen a tener amor por rescatarlo y por conocerlo. Siempre lo he dicho en mi municipio, Tame, y he criticado esas cabalgatas en ese sentido. Son maravillosas, divinas. Pero ¿por qué no rescatamos si estamos hablando de rescate de la cultura, de la identidad? Esos temas creo, doctor, que debemos tenerlos en sus mesas de trabajo y revisar qué realmente queremos dejar a través de esta conmemoración o de esta celebración.